Estoy en Capula, Michoacán. Vean lo genial de las calles. Tienen cuadritos, allá se ven a lo lejos algunos. Ellos hacen alfarería. Aquí compré una padrísima, pero está cerrado. Aquí está la florería, miren su anuncio. Hay una... ¿Qué huele? Hay un... miren, ahí el taller de alfarería. Tienen uno de tacos de cabeza genial. Aquí la famosa Katrina. Ahí está Lema tomándole foto. Vean qué bonita calle. Con sus cuadros cada una. Vean este. O sea, ¿me da permiso, señor? Miren este. Está re chingón. Aquí ahorita vi una vajilla que me encantó. ¿Puedo mostrar su vajilla? Miren, aquí este maestro, este artista de la cerámica. Vean qué bonita. Ah, está bonita. Miren, esta me gustó, pero ya la vendieron, cabrón. Vale, madre. Vean qué bonitas cosas tienen. Esta está todavía en venta, pero a mí me gustó la moradita. Ya saben cómo pasa. Ahorita regreso. Ahorita regreso. Ahorita regreso. Déjame, echo esta calle nomás. Miren, ven qué bonito ahí, Frida. Unos pescados. No, no, es una maravilla. Vean, es un pueblo. Es un pueblito de Capula. Es una comunidad de Morelia. Miren, ahí está trabajando. Hay sus plantas. Miren, aquí el carnicero. Acá, un río. Qué maravilla. Con estos cuadros simplemente, miren, la alfarería. Acá, miren, este es simpaticísimo. Nos llevaría hasta los tacos de cabeza. Bueno, acompáñenme unos segundos. Miren, aquí una pareja, porque es la de las Catrinas. Aquí, Juan Torres trajo las Catrinas. Y ahora son el símbolo del lugar, con el perrito también cadavérico. Miren, aquí un altar de muertos. Está bellísimo, bueno, a mí me parece, hermano. Acá haciendo el mole. Allá, músico. La camioneta toda está atalándose. Acá el kiosquito. Allá está el centro. Está el kiosco. Muy sencillo, en realidad. Acá sembrando el campo. Aquí los portales. Allá, la fruta. Y los tallercitos, miren, de artistas, de la cerámica, las Catrinas, que son las famosas. Aquí tienen unas huicholas, que están bien chingonas del trabajo huichol, pero las caras de las Catrinas están medio singulares. Aquí están los tacos de cabeza. Hasta aquí los traigo. Aquí unos venados. Y ven los tacos de cabeza. Los se hacen mamón. Buenísimo, cabrón. Allá sembrando el campo. Aquí una procesión. Se escapula. Juan Torres vive allá al fondo. Artista plástico. Aquí tuvo una casa a Juan Gabriel que le vendió. Juan Torres hizo un reportaje hace un tiempo. No sobre el pueblo. Allá al fondo está el mercado. ¿Qué olé? ¿Cómo estamos? Allá al fondo está el mercado. Tienen algunas cosas, sobre todo de este tipo de... Aquí hay unas ollas. Miren, ándale. De este tipo de ollas. Pero todo jarritos y... Miren. Justo. Justo. Jarros, platos. Baratísimos. Bueno, todo. Este es el tipo de trabajo más popular que hacen. En vez de comprar cosas de plástico, deberían comprar eso, hombre. Es una maravilla. Aquí hay un mercadito completo. Y allá al fondo está una cooperativa. En fin. Con los tacos de cabeza nos despedimos. Tacos de cabeza. Ay, cabrón.